El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan al Maestro de la Palabra, José Briceno, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceno, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, esta es nuestra primera clase acerca de lo que es la adoración, parte de la vida devocional del creyente, que indiscutiblemente usted se va a dar cuenta, cuando hagamos el análisis de la materia, usted se va a ir dando cuenta que qué pésima es la adoración en la iglesia, si es que se le puede llamar adoración. Que la iglesia está llena de aduladores, pero no hay adoradores. Que la iglesia ha limitado la adoración al canto, inclusive a la velocidad de la música, porque cantar rápido es un canto de júbilo, de alabanza, y cantar pasito es un canto de adoración. Es el pensamiento de muchos. Que si vamos a los motivos, el por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y para quién lo hacemos, pues estamos muy lejos de lo que son los motivos que encierra las Escrituras en relación a la adoración como sistema. Puedo decir que un 95% de los creyentes a nivel mundial están presentando a Dios una adoración que no califica ante Dios como adoración. Que por eso no hay respuestas como en medio de la verdadera adoración que se expresa en alabanzas, en cantos, en aplausos, en inclinaciones. A, B, aún el más grande de los silencios se puede convertir en el más alto de adoración delante de Dios. Que en medio de la adoración que nace, hay liberación. Las cárceles se abrieron, las cadenas se rompieron, les quebrajaron, se quebraron todas, y hubo aparición de ángeles, cuando Pablo y Sila adoraban a Dios en medio de una circunstancia tan negativa que la que estaban pasando. Como hombres y mujeres fueron libres de tragedias por causa de su adoración, pero en verdad que es adoración. Juan 4.20.24 Jesús, conversando con una mujer, la samaritana y la mujer samaritana conversando con Jesús, le dijo a la mujer Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte Los samaritanos Y vosotros, quienes, los judíos Dicen que es en Jerusalén Que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo, mujer, créeme Que la hora viene Y estamos hablando de este tiempo Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoraréis al Padre Porque esto tiene, la adoración tiene mucho más que ver con un sitio, un lugar Tiene que ver con motivos Vosotros adoráis lo que no sabéis Ustedes no saben lo que están haciendo ¿Cómo puede haber adoración allí? Nosotros adoramos lo que sabemos Sabemos lo que estamos haciendo Oído, nosotros, Jesús se incluye Porque la salvación viene de los judíos Hablando de quién De Jesús Hablando de Él La salvación viene de los judíos Más la hora viene Y es ahora Ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad ¿Por qué lo tengo subrayado? Porque en el texto Amplificadamente no dice en espíritu y en verdad Dice Dice cuando la Y es ahora Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre Bajo la dirección del espíritu Porque es la forma correcta Porque también El Padre tales adoradores busca Que le adoren Dios es que Espíritu Y los que le adoran Es necesario que sean Dirigidos por el espíritu En una forma correcta Eso es necesario para que le adoren Es lo que dice el texto La adoración Tiene tanto significado y valor para Dios en la vida del hombre Tanto significado y valor para Dios en la vida del hombre Que Jesús siendo el teantropos El Dios hombre En su humanidad hizo de la adoración un estilo de vida La adoración Formó parte de su vida devocional La adoración formó parte de su vida devocional Un ser Hablando de Jesús Con todos los honores para recibir toda la adoración del mundo Quien Jesús Tomó una actitud de humildad Ocupando la posición de un adorador Y presentándose Y presentar así Su adoración al creador Eso lo hizo un ser Que era digno de toda la adoración Quien es usted para no hacerlo Jesús dijo a la samaritana Nosotros adoramos Vio que se incluyó Se incluye en el negocio Según el pasaje Jesús se cuenta entre los adoradores Aun siendo Dios Porque como Dios conoce el valor Que hay en la adoración Y como hombre asume esa verdad Está en los dos bandos Lo entiende Y lo asume La adoración tiene su trascendencia Desde el tercer cielo Según el libro de Isaías Los serafines Forman un cortejo Que se encargan de estar delante De la presencia de Dios En voluntad propia En adoración Día y noche En forma permanente Continua Constante Día y noche Mire Escucha esto Presta atención bien esto Siempre Una vez Me preguntaba Y le pregunté A Dios Señor Día y noche Día y noche Se está hablando De día y de noche En la eternidad Que no existen día y noche En la eternidad Pero el que escribe Es la forma De presentarte Un pensamiento Día y noche ¿Por qué Los serafines No se cansan De adorarte Señor ¿Por qué? ¿Qué tiempo Antienen los serafines Delante de la presencia De Dios Adorando a Dios La eternidad Desde que son Desde que existen Están allí ¿Por qué no se cansan? ¿Por qué no se aburren? ¿Por qué no se empalagan? Le pregunté a Dios ¿Por qué Señor? Y me dijo Dios Porque cada vez Que ellos pasan Por el frente De mi trono Ven algo en mí Que nunca habían visto El hecho De que la adoración Sea monótona Cansada Pesada Aburrida Para la iglesia Es porque la iglesia No sabe quién soy yo Y no me conoce Si la iglesia Tuviese una vida De intimidad Más que de comunión De intimidad Conmigo Yo me le Me le Me le mostraría A ella Lo poco Que puedo mostrarle De mí E iría descubriendo De mí Cada día Y cada día Tendría motivos Para adorarme Ya Yo me canso De cantar Los mismos cánticos Los mismos coros Yo me cansé De colocar discos De Marcos Huí De Marcos Barrientos De quien sea Y pegarme De atrás A esos discos Y cantar Lo que ellos cantaron Y decir Lo que ellos dicen Descubrí que adoración Es algo Es mucho más que eso Mucho más que eso Mientras Dios Se vaya mostrando A ti Más fuerte Será la adoración Vas descubriendo A Dios Vas a tener motivos Más motivos Para adorarlo Pero en la vida Sensual Carnal Almática En la que nosotros Vivimos No hay manifestación De su gloria De su presencia Estamos como Estancados En el asunto En el año Que murió El rey Usías Vi yo al Señor Sentado Sobre un trono Alto Y sublime Aquí está Hablando Isaías Vi yo ¿Quién Ha visto A Dios? Y su falta Llenaba En el Templo Por encima De él Habían Serafines Cada uno Tenía Seis alas Seis alas Con dos Cubrían Su rostro ¿Por qué Cubrían Su rostro? Con dos Cubrían Sus pies Y con dos Volaban Y el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 La virtud La propiedad La única virtud Y la única propiedad De Dios Elevada a la tres La santidad Nunca dice Yo soy eterno 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 Yo soy Unipotente 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 Eso no aparece En la línea En una parte Pero siempre aparece Yo soy Santo 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 Eso es para que usted Vea Lo serio Que es la demanda De Dios En la vida Santidad El creyente Para la adoración Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su plenitud Dios mío Apocaluxis Capítulo 4 Versos 6 Al 9 Juan Escribe Mire Escuche bien Esto De la única Forma Que Dios Que Jesús Se le rebele A Juan Es Es apartándolo Para él En medio De la muchedumbre Del populacho Y de los Quehaceres De la vida Juan Nunca hubiese Recibido Apocaluxis Nunca Y el libro De Apocaluxis Es el único libro En la Biblia Que no solamente Fue inspirado Por el Espíritu Sino que también Intervino Jesús Todos los libros Fueron inspirados Por el Espíritu Solamente por el Espíritu Pero Apocaluxis Jesús Se dio la tarea De intervenir También Porque no deja De ser inspirado Apocaluxis Por el Espíritu Dice el que El que tenga oído Que oiga Lo que el Espíritu Dice la Iglesia Ahí está la Expiración Del Espíritu Pero Jesús Es quien Que manifiesta La revelación Del Apocaluxis A Juan ¿Cuándo? ¿En qué lugar? En un lugar Apartado En una isla Pasmo Dios se encarga De agarrar al hombre Y llevarlo hasta allá Y Juan lo entiende allá Juan cree que es una persecución Normal Cotidiana No Es un Es un mover de Dios Es el destino de Dios Es el querer de Dios Es el deseo de Dios Hasta agarrar a un hombre Apartarlo Para revelarle Iluminarle verdades Que tienen que ver Con la escatología Los tiempos del fin El programa de Dios Para el fin Y delante del trono Había como un mar de vidrio Semejante al cristal Y junto a él A el trono Y junto Al trono Y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Lleno de ojos Delante y detrás Y los cuatro seres vivientes Tenían cada uno Seis alas Está hablando de los serafines Lo que habló Isaías Y alrededor Y por dentro Estaban lleno de ojos Y no cesaban día y noche ¿De qué? Día y noche De decir Pero si en la eternidad No hay día ni de noche Una forma de escribir Para que entendáis Para que lo agarréis El lenguaje Y no cesaban de decir Santo, santo, santo Es el Señor Dios todopoderoso El que era El que es Y no dice Y el Y el que será No dice así Dice Y el que ha de venir Porque Dios no será Dios es Y siempre ¿Cuánto siempre? Aquellos Siempre que aquellos seres Quienes son afines Aquellos seres vivientes Dan gloria y honra Y acción de gracia Al que está sentado En el trono Al que vive Por los siglos De los siglos Hablando de Jesús Isaías te habla Del Padre De Jehová Apocalusis te presenta Jesús Mis hijos El único momento El único momento Que la adoración Se interrumpió En los cielos Hubo un tiempo Donde los ángeles No adoraron Alcángeles Serafines Querovines Se detuvo la adoración Por un tiempo Aproximadamente Por cuatro días Se detuvo la adoración Fue durante la agonía En el momento Que comienza La agonía De Jesús En el Jexemaní Hasta su resurrección Cuando Jesús Entra en el Jexemaní Llegaron las horas Llegó la hora De las tinieblas Dice Jesús Ha llegado La hora De las tinieblas La palabra hora Allí es Cairo Porque si Jesús Quiso decir Ha llegado El momento Oportuno Específico Y adecuado Que mi Padre Le ha permitido A las tinieblas Para entrar En conflicto Conmigo De aquí en adelante Mis hijos Los volveré A ver En la resurrección No es fácil No te creas Que va a haber Fiesta en el cielo Cuando Jesús Está pasando Por momentos Están duros Y difíciles Comenzando en el Jexemaní Y cada latigazo Que los Que los Que los Los soldados O los verdugos Tiraban sobre las espaldas De Jesús Cada latigazo Era Era un lugar de gozo Para los ángeles Saltar Y gritar Y alabar Gloria a Dios Pablo dice Que en la resurrección De Cristo Se pronunció Júbilos En las huestas Angelicales Testimonio Que Pablo da Cito Primera carta Que escribe Timoteo Capítulo 13 Verso 16 Dios fue manifestado En carne Verbo Se hizo carne Justificado En el espíritu Por causa De la ley Fue justificado Jesús Visto De los ángeles Predicado A los gentiles Creído En el mundo Oiga que Está subrayado Recibido Arriba En gloria El término Recibido Arriba En gloria Que aparece En el capítulo Antes mencionado Da la idea De que En su Ascensión Se manifestaron Júbilos Con gran Algarabía Proclamando La victoria Que obtuvo Jesús Sobre la muerte Y las tinieblas Condición Que anteriormente Había dejado Un silencio Y una atención En la esfera Celestial Dicha ascensión Rompió Con el silencio Dando lugar A una celebración Y júbilo Para corroborar Lo antes dicho Las escrituras Dan testimonio Que al nacer Jesús En la ciudad De Belén Fue motivo De alabanzas Y de gran gozo Para los ángeles Todo lo contrario Cuando se produce En él La muerte Dándose la ley Del antonismo Si cuando Jesús Nace y júbilo Que cree usted Que puede haber Cuando muere Habían pastores En la misma región Que velaban Y guardaban Las vigilias De las noches Sobre su rebaño Y aquí Que se les presentó Un ángel Del Señor Y la gloria Del Señor Los rodeó De resplandor Y tuvieron Gran temor Pero el ángel Les dijo No temáis Oído El temor No viene de Dios No temáis Porque aquí Os doy Nuevas De gran gozo Que será Para todo El pueblo Que os ha nacido Hoy en la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor Esto servirá De señal Hallaréis Al niño Envuelto En pañales Acostado En un pesebre Y Repentinamente Apareció Con el ángel Una multitud De las huestes Celestiales Que alababan A Dios Y decían Gloria a Dios En las alturas El nacimiento De Cristo Da lugar A adoración A júbilo Que cree usted Que puede pasar En la muerte Por otra parte Las escrituras Dicen que Cuando un pecador Se arrepiente Hay gozo En el cielo Todo lo contrario Se dio Cuando Dios Tuvo que cargar A su hijo Con el germen Del pecado De toda la humanidad Si un pecador Se arrepiente Hay gozo En el cielo Que cree usted Que puede pasar Cuando Dios Carga El pecado De toda la humanidad Sobre su hijo No debe haber gozo Os digo Que así Habrá gozo En los cielos En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Según lo dicho Por Jesús En Lucas 15 7 El apóstol Pablo Entendió esta verdad Concerniente La trascendencia De la adoración Y la dignidad Que tiene Dios Dios desea La dignidad Que tiene Dios De ella Que dejó establecido En alguna de sus cartas Y en forma imperativa La disposición Voluntaria De parte del creyente La adoración Hacia Dios Esto es voluntario Así que Hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos Son sacrificios Vivos santos Agradables a Dios Que es vuestro culto Racional Romanos 12 Si tomamos A Romanos 12 1 De la versión Amplificada Podemos notar Con mayor precisión Lo que Pablo Quiso expresar Citemos el pasaje Esto lo dijo Pablo Por lo tanto Mis hermanos Mediante la intensa Misericordia De Dios Hacia nosotros Ofrezcanse a Dios Como sacrificio Vivos Dedicados a sus servicios Agradándolo a Él Esta es la verdadera Adoración Que deben ofrecer Así dice La versión Amplificada El escritor A los hebreos Corrobora En forma Imperativa No impositiva Imperativa La disposición Que debe tener El creyente En adoración Hacia Dios Así que Ofrezcanse siempre A Dios Por medio de Él Sacrificio De la banza Es decir Frutos de labios Que confiesen Su nombre Hebreos 13 15 Debemos estar Claro Que en ninguna Parte de las Escrituras Se registra Que Dios Creó al hombre Como instrumento De adoración En ninguna Parte de las Escrituras Registran eso Que Dios Creó al hombre Como instrumento De adoración Y tal retribución Tampoco se le puede Aplicar A la iglesia Dios no hizo Robot Sino hombres Genuinos Que con voluntad Gusto y deseos Amor Y compromiso Decidan Estar en adoración Delante de Dios Ese es tu problema Dios no te hizo Para que le adorases Si tú quieres Adorarle Hazlo ¿Aló? Maestro Pero perdón 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 La Biblia dice Que fuimos hechos Para la alabanza De su gloria Lo agarré maestro Explíqueme Eso está mal escrito Le voy a adelantar algo Se deduce Se deduce Y más adelante Se lo voy a explicar bien Pero se deduce Que Satanás Pudo haber sido Un adorador Pero la Biblia En ninguna parte Literalmente dice Que Satanás Es un adorador Siéndolos ver En ninguna parte Maestro Pero es que la Biblia Dice que cuando fue Cuando él fue creado Se prepararon Los tamboriles Y las flautas Pero lo que la gente No ha entendido Es que los tamboriles Y las flautas Se prepararon Era para cuando Satanás Salga a la escena Porque Satanás Luzver Luzver Es un querubín Único En su especie Nadie se parece a él Nadie Único en su especie No hay igual a él No hay igual a él Criatura celestial Como él No lo hay Es el único En su especie Y los tamboriles Y las flautas Se prepararon Para cuando Él saliera a la escena Los ángeles Adoraran a Dios A causa de su creación Los que iban a adorar A Dios Eran los ángeles Cuando lo veían a él Guau Miraban a Dios Y decían Guau Guau Que hermosura Que esplendor Adoren al creador O sea que Luzver Era lo que se conoce Como diadema De adoración Inspiraba Inspiraba Adoración Cuando los ángeles Lo veían Es lo que quiere decir Pablo Cuando dice que fuimos Hechos para la alabanza De su gloria Lo que quiere decir Pablo Es que nosotros Somos como diadema De adoración Ante un mundo Que nos rodea O sea que cuando el mundo Vea en nosotros El efecto De la nueva criatura De Dios en nosotros Adoren a Dios Por nosotros Es lo que quiere decir Pablo Es lo que quiere decir Pablo Eso es lo contrario Y creyentes Que en vez de ser Diadema De adoración Lo que son Nada es honra Para Dios Quitan prestado No pagan Violencia doméstica Prosmiscos Mentirosos Chismosos Brolleros Lengua larga De censuradores Difamadores Raíces de la amargura Contienda Odio Chisme Son los peores En el trabajo En las empresas Ya no quieren reportar Evangélicos Porque son los peores Los más irresponsables Son los evangélicos Son una deshonra O sea en vez de convertirnos En diadema De adoración para Dios Somos una deshonra No es que Dios Se sienta deshonrado De nosotros Siente una deshonra De por nosotros Sino que nosotros Deshonramos a Dios Con nuestras actitudes Y actitudes Pero vamos a hablar De la importancia De conocer la materia Un adorador Para ser verdadero adorador Y presentar Una verdadera adoración Genuina Debe conocer Ciertas verdades Concernientes A la adoración Jesús dijo Que bajo la ignorancia No se puede ser Un verdadero adorador Ni presentar Una verdadera adoración En Juan 4.22 Jesús dijo A la samaritana Vosotros adoráis Lo que no sabéis Y nosotros adoramos Lo que sabemos En la versión amplificada Dice Ustedes no saben A quien adoran Pero nosotros sabemos A quien adoramos Y lo conocemos bien La versión De las Américas Dice Vosotros adoráis Lo que no conocéis Nosotros adoramos Lo que conocemos Mis hijos El conocimiento En el ámbito De la adoración Es un requisito Sin ecuanón Para calificar Como adorador Y presentar La adoración Genuina Y una adoración Eficaz Nunca podremos Aplicar Con exactitud Lo que no conocemos Tenemos Conocemos Aplicamos Es el principio Hay un principio Establecido en la palabra Que indica Que nunca podemos Aplicar Lo que no conocemos Y nunca podemos Conocer Lo que no tenemos Según el principio Lo importante No es tener Sino conocer Y no es conocer Sino aplicar Jesús dijo De lo que conocemos Hablamos De lo que sabemos Testificamos Juan 3.11 Según el pasaje Nunca podemos Hablar Lo que no conocemos Y nunca podemos Testificar Lo que no sabemos Pablo Dijo En parte Conocemos Y en parte Profetizamos Según el pasaje Nunca podemos Profetizar más De lo que conocemos Primera carta Corintios 13.9 Todas nuestras acciones Están limitadas A un conocimiento El calificar Para ser un adorador Y presentar Una verdadera adoración Está en proporción Directa De conocer Los principios Que demanda La adoración Que componen Un sistema Ya se los dije Un sistema Es el conjunto De normas Y de principios Que están establecidos Para que el conocimiento Y la aplicación De ellos Se puedan alcanzar Los objetivos El ente para adorar Debe conocer Que es la adoración Elementos de la adoración Los medios Que se prestan Para expresar La adoración La diferencia Que hay entre La adoración Y la alabanza Factores determinantes En la adoración Y en el adorador En el adorador Y en la adoración Verdades intrínsecas En la adoración El valor Que tiene la adoración Para Dios Motivos para adorar Conocer el sujeto De mi adoración Entre otras cosas ¿Qué sabe usted de esto? Nada maestro Como adorar A mi me A mi me llama La atención Que a veces Le pregunto A o B A quien sea Preguntarle ¿Cómo está Fulano? ¿Cómo está Prenseo? ¿Cómo está El grupo de adoración? Ellos están ensayando ¿Ensayando qué? O sea Yo no tengo Problemas con que El grupo Que llamamos Adoración Ensaye Pero no es Que vamos a ensayar Unas determinadas Canciones Que son las que Nosotros escogemos Para cantar Porque quien Debe escoger Lo que tú vas a cantar Es el Espíritu El Espíritu es el que Conoce la necesidad Que hay en iglesia El Espíritu es el que Conoce lo que tú Necesitas escuchar Como canto Como predicación Es el que sabe todo ¿Qué es adoración? Es el término Compuesto del griego Proscusneo Que indica Besar Con intimidad Tomando el sentido Que en la adoración No hay lugar Para las reservas Ni el resentimiento Según este término La adoración Va más allá Del canto Las expresiones Corporales El cantar Y las expresiones Corporales Son una manifestación Externa De un adorador Que internamente Dispuesto A su adoración Nunca se debe Confundir El inclinarse O el postrarse Con adoración Ya que esto Es externo La adoración Es una aptitud Interna Propiamente Endógena Que nace Y se da En el interior Del adorador En el evangelio De Marcos Conseguimos Un caso Claro Del asunto Donde se puede Estar postrado Y no necesariamente Se está adorando Marcos 5 1 6 Y vinieron Al otro lado Del mar A la región De los gadarenos Y cuando salió Él Quien Jesús De la barca Se Enseguida vino A su encuentro De los sepulcros Un hombre Con espíritu Inmundo Cuando vio Pues a Jesús De lejos Corrió Y se arrodilló Ante él Estaba adorando No necesariamente El endemoniado Se postró Ante Jesús Conllevado Por los demonios Pero el hecho De que esto Haya sucedido No implica Que los demonios Estaban adorando En otro caso Satanás Le dijo Jesús Todo esto Te daré Si postrado Me adorare Si Jesús Se hubiese postrado Ante Satanás Su acto No se consideraba Como adoración Entraría En la adulación En la idolatría Porque el verdadero Idólatra No es el que se postra Ante Dios Es ajenos Y se postra Ante las imágenes Es aquel Que conociendo Al Dios Verdadero Se va En pos De Dios Es ajeno Si esto hubiera sido El caso De Jesús Que conociendo A Dios Y siendo Dios Le rinde Adulación Y pretextía A quien no se le debe adorar Entraría En el terreno De la adulación Y de la idolatría La adoración No se limita Al ministrar Al ministrar Al ministrar Oiga Al ministrar La adoración No se limita Al ministrar El término ministrar Viene del griego Leuturgeo Que indica Ejercer Que indica Ejercer En forma voluntaria Prestar servicio Exponer Hacer entrega Hacer entrega De algo El ministrar Es la manifestación Externa De la adoración La adoración Es interna Entógena El ministrar Es exógeno Según Primera de Samuel 3.1 Y Hebreos 13.2 Ahí está escrito Señores El ministrar Es el acto De presentarle A Dios Mis reconocimientos Repito El ministrar Es el acto De presentarle A Dios Mis reconocimientos Mis reverencias Mis homenajes Mis pleitesías Mis honores Mis exaltaciones Mis respetos Mis consideraciones El adorar Es la disposición Interna Que viene Del espíritu Y me conduce A la administración La diferencia Que hay Entre la adoración Y la adoración Es Que la adoración Es una Simple expresión Es algo Que se hace De labios Y viene del alma Es lo externo Sensual Carnal Es lo que depende De los sentidos La adoración No es una entrega No nace del alma Nace del espíritu Renacido Por lo tanto Se puede ministrar En adoración Y en adulación La diferencia Está en el motivo Y en su procedencia ¿De dónde nace? ¿Y por qué lo haces? Cuando con mi boca Yo expreso Reconocimientos Reverencias Homenajes Pleitesías Honores Exaltaciones Y nada De esto Sale del corazón Me convertiré En un adulador Más no No seré un adorador Porque ¿Qué es lo que me lleva a mí? A reconocer A reverenciar A homenajear A brindar Pleitesías Honores Exaltaciones ¿Qué me está llevando a eso? Intereses Están por delante Intereses Entonces es un adulador El hecho De que tú adores A Dios Por los beneficios Que recibiste De él Que no está mal Que no está mal Pero si nunca Lo has hecho Nunca has adorado A Dios Y cuando recibes beneficios Lo adoras Eres un adorador Porque estás esperando El beneficio de Dios Para adorar Eso es prostitución Aló Yo he hecho De la adoración Un estilo de vida Sea que me dé O no me dé Yo le adoro Y cuando me dé Le adoro Está bien eso Pero yo no he hecho De la adoración Un estilo de vida Y quiero Y pretendo adorar Cuando recibo de él Y darle gracias Cuando nunca ha sido agradecido Solo doy gracias Cuando recibo Los bienes de él Eso es prostitución Porque una prostituta No le importa Quién tú eres Sino cuánto le vas a dar ¿Qué le interesa Le dices a quién es Dios? ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto voy a recibir de él? ¿Usted está acá? Amén En el Evangelio de Mateo Jesús presenta El caso de un adorador Que lo descalifica Como adorador Jesús dice Este pueblo de labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Mateos 15.8 ¿Qué hay allí? Un adorador Mas no es un adorador Lo que expresas Con tus labios Sale de tu corazón Emana de ti Es la más grande Sinceridad Es la más grande Entrega No hay reservas Nace del Espíritu No depende De las circunstancias Entonces eres un adorador Por lo contrario Eres un adorador Entonces ¿Quién adora Y quién adula? Por eso que le dije Al comenzar Que la iglesia Está llena de aduladores Muy pocos adoradores Se puede dar el caso Que podamos estar Adulando Y no adorando La adoración Es producto Del convencimiento De la verdad Concerniente a Dios Que se me ha revelado En mi espíritu Iluminado en mi alma La adoración Nace de los sentidos Y se ajusta A las circunstancias En la mayoría De los casos La adoración Se da Bajo ciertos Intereses Y temores Bajo ciertos Que intereses Y temores Adorar Es entender Que en Dios Es la única Y mejor manera De vivir Él es absoluto Hasta en la vida Dios no es un camino Él es el camino Dios no es una verdad Él es la verdad Dios no es una vida Él es la vida Jesús lo expresó En Juan 1 1 4 Adorar Es el acto De darle La preeminencia A Dios La que La preeminencia Oiga Nada Debe ocupar El lugar De Dios Nada Cuando alguien Ocupa Cuando alguien O algo Ocupa El lugar Que le corresponde A él Pasas a ser Pasas a ser Un ídolo Caracterizándonos Como idólatras Y nos descalificamos Como adoradores Si Dios No ocupa El primer lugar En nuestra vida Por ley Otro Tendrá que ocuparlo Es un lugar Que nunca Estará vacío En la vida De Abraham Isaac Tenemos el mejor Ejemplo Aló ¿Qué está En el corazón De la iglesia? El dinero El hecho El hecho De que usted Vea Las demandas Que hay en el reino Y usted tiene Dinero Y no cubre La demanda Usted es un Hidólatra ¿Qué lugar Ocupa Mis hijos? Está primero Dios Que mis hijos Estoy yo Estoy yo En la disposición De sacrificar Un hijo Para Dios Jamás Usted 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 No estuviese Allí Usted No estuviese Allí Ni yo Estuviese Acá Ni fuésemos Producto Del sacrificio De Jesús Si Dios no hace de Abraham un adorador Abraham era un hombre lleno de adulación y de idolatría y Dios tiene que hacer que Abraham saque a Isaac de su corazón que le intrigue a su primogénito para Dios poder entregar a su único hijo también usted no estuviera allí aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham lo probó para conocerle no, lo probó para que Abraham se conociera Dios no te prueba para conocerte Dios te prueba para que vos te conozcáis ya Dios te conoce Dios quiere hacerte ver que tú eres un idólatra Dios quiere hacerte ver que tú eres un adulador que nunca has adorado y que con este seminario vas a aprender a hacerlo que es esto maestro entonces que estamos haciendo en la iglesia a mí no me dice nada que usted levante un estandarte y una bandera que usted danse gritos de julio y gritos de guerra la gente ni siquiera sabe lo que está haciendo que me toques el shofar entre la iglesia basura que me celebre espejo que me celebre fiestas judías basura que me dé dinero por interés basura voy a pactar con Dios para que Dios me basura tú no vas a comprar a Dios con el dinero ni vas a sobornar a Dios basura porque aún conozco gente bíblicamente que dieron nada y fueron los más grandes adoradores y no dieron y conozco de gente que dieron poco y fueron los más grandes adoradores con lo poco que dieron porque no fue lo que dieron el motivo que tuvieron para dar probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió eme aquí y dijo toma ahora a tu hijo ya punto ¿quién es tu hijo? ¿quién es tu hijo? Isaac ya ¿pero por qué redunda? ¿por qué Dios redunda? con decirle a tu hijo ya está o toma Isaac ya está pero por qué dice toma a tu hijo tu único Isaac a quien más ama ¿por qué redunda? en cuatro cualidades y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Génesis 22 1 2 el hecho de que Dios haya redundado para hacer referencia a Isaac como la ofrenda de entrega al decir tu hijo tu único Isaac a quien más ama demuestra el lugar de preeminencia que Isaac tenía en el corazón de Abraham Dios tenía que sacar del corazón lo que ocupa su lugar para que califiques como un adorado durante su presencia Dios tenía que hacerlo con Abraham yo tengo que sacarte Isaac del corazón para que en lugar de Isaac esté hecho yo tengo que sacar de ti lo que está en tu corazón que está en tu corazón que es lo que reina allí quien ocupa el primer lugar en tu corazón Dios Dios no es egoísta Dios no quiere ser el único pero si quiere ser el primero a quien tú pongas en segundo lugar ese es tu problema pero él quiere ser el primero punto y Dios te prueba y Dios te va a probar ¿aló? para ser un adorador debo entender que ni siquiera mi vida debe ocupar el lugar de Dios ni siquiera que mi vida están crucificando a los musulmanes que se convierten a Cristo crucificándolos pero sabe algo por uno que matan se convierte en cien y hubo una oración que impactó al mundo de uno de ellos en la cruz que dijo Señor si por uno que maten cien te conocen que nos maten a todos que nos maten a todos ¿qué haces tú si te ponen una pistola en la cabeza la vida o Cristo es ahí donde tú donde tú te vas a demostrar que está en tu lugar está tu propia vida vale más tu vida que Dios está dispuesto tú a entregar la vida a Dios o por causa del evangelio o por causa del reino si o no tú lo sabes tú lo sabes hasta que esto no esté hasta que eso no esté claro en tu vida que esté claro en ti que tú estés convencido de que si está dispuesto a entregar la vida por Dios no levantes banderas no levantes estandartes no des gritos de júbilo no gritos de guerra no aplaudas no diezme no hagas nada porque primero es esto eres un idólatra primero está la vida ah se le está prendiendo el bombillo claro maestro con razón usted dijo el 95% son aduladores idólatras la iglesia está llena de idólatras de aduladores de prostitutos y prostitutas en la adoración dentro de la iglesia gente con llenas de intereses que quieren hacer mercantilismo con Dios ni tu vida cuando no estoy dispuesto a entregar mi vida por Dios y por su causa estoy haciendo de ella un ídolo el sentir de Jesús fue total todo lo contrario adoro a Dios entregando su vida con ofrenda como ejemplo tenemos a Sadrach Mesad y Abednego que prefirieron la muerte ante postrarse ante dioses ajenos y por dicha causa fueron echados al horno de fuego y fueron librados por Dios según Daniel 3.1 23 ¿aló? echados al horno de fuego al horno de fuego esto es serio lo que estoy diciendo a nosotros todavía no nos ha llegado el momento de tener que entregar la vida por él pero ¿qué si te llega el momento? ¿qué de aquella mujer que prefiere a Dios a la predicación del evangelio a perder la vida perderla entre comillas porque todo lo que tú pierdas por causa del reino no lo pierdes lo ganas pero prefiere Dios que a su vida y sus hijos la cortina de hierro colocaron una mujer con sus dos hijos el niño de varón cuatro añitos y la niña de seis años a su izquierda a su derecha reniegue del evangelio maldiga a Jesús y la enviamos a su casa con sus hijos si no usted la fusilamos frente de un paradón para fusilarla y la niña le decía mami mataron a papi si te matan a ti vamos a quedar solo el niño le decía mami ¿quién nos va a cuidar? y la mujer levantó el rostro y dijo tengo unas palabras que decir y dijo el encargado del fusilamiento diga las palabras que si yo tuviera mil vidas las diera todas por Cristo Jesús mateme y sus hijos Dios tendrá cuidado de ellos primero Dios aquel hombre que está predicando en la cárcel le interrumpe en la predicación lo agarran lo llevan a merced lo torturan lo macean lo golpean le meten corriente en sus testículos le hacen de todo y lo traen a merced por todos los pasillos de la cárcel para que todos los presos vean testimonio de eso y cuando lo llegan lo agarran y lo tiran en la cárcel en la celda donde estaba preso que cae al suelo todo golpeado maciado torturado todo herido levanta su rostro y le dice a la gente por donde iba el mensaje cuando esta gente me interrumpió eso es adoración pero que me usted habla de adoración si el pastor convoca a la iglesia para evangelizar y nadie viene demanda una ofrenda para hacer algo que tenga que ver con el reino y nadie en da a los estudios bíblicos no le importa la iglesia ven la necesidad en el hermano no la cubren diezman y eso porque los acusan con el diablo porque si no diezman el devorador y todo lo que termina en or el jurgón y el jergón y el arcón y todo lo que venga termina en or viene y le acaban con su vida con su casa con sus bienes entonces corren a diezmar porque le tienen miedo al diablo llenan diezman lleno de temores ¿quién adora la iglesia quien adora entonces que es adoración que vale más para mí el carro o la obra de Dios o el reino cuando Dios me diga vende el carro necesito dinero y dame el dinero cuando te apegas porque hay muchas aunque ya están matando a la gente así entreguen los bienes pero hay mucha gente que lo han atracado y han muerto y los han matado los han suicidado ¿por qué? porque están apegados a los bienes tenemos el ejemplo de Daniel que fue arrojado a la fosa de los leones al no temer al adicto del rey Darío donde se promulgó que solamente a él a quien al rey como rey se le debía rindir adoración Daniel esto no lo tomó en cuenta y adoró a Dios a la fosa de los leones lo comieron los leones Dios lo libró en ambos casos hubo la entrega de la vida como acto de adoración hacia Dios el mayor de los ejemplos y la máxima expresión de adoración fue cuando Jesús se ofreció en la absoluto sin reservas como ofrenda a Dios mis hijos adorar conlleva quebrantamiento y esto indica la destrucción de tu egocentrismo de tu arrogancia de tus soberbias de tu autosuficiencia de tu independencia de tu altivez de tu prepotencia no podemos exaltar a Dios exaltarnos al mismo tiempo no, no, no se puede para ser un adorador hay que suicidar el alma producir la muerte del alma el apóstol Pablo expresa esta verdad cuando exclamó con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más Cristo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el 90% de los llamados adoradores son artistas presentan un espectáculo show para ser visto de la gente son personas que en vez de adorar a quien está sentado en el trono se entronan a sí mismo hasta el punto que se molestan a no darles la oportunidad para presentar sus supuestas adoraciones por otro lado tenemos a quienes hacen de la adoración un ídolo y pasan a adorar la adoración y ocupan este lugar ocupan el lugar de Dios son adoradores de la adoración para evitar esto para evitar que esto ocurra se requiere un quebrantamiento total y completo hasta el morir para que Cristo pueda vivir en nosotros adorar indica negarnos a nosotros mismos y no negarle nada a Dios es una entrega sin reserva es entender que todo lo que tenemos es de su propiedad y que nada tiene tanto valor para nosotros como el mismo por esta causa Dios anda buscando adoradores no adoración Dios no anda buscando adoración Dios busca adoradores usted no va a conseguir en la Biblia ninguna parte desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios pide que le adore porque Dios no pide adoración Él es adoración el único que pide adoración es el diablo el único que pide adoración es el que no es digno de ser adorado Dios no tiene que pedirte que le adore Él es adoración a Dios no le afecta que tú no le adores te afecta a ti a Dios no Él es Dios Él es adoración Él no vive de tu adoración la adoración no es un tipo de oxígeno que oxigena a Dios porque Dios se está ahogando y está triste porque los evangélicos no le adoran no vaya a bañarse Dios no necesita tu adoración adoración no es parte de mi vida es la vida misma wow no debemos limitar la adoración a la liturgia o al servicio religioso debemos entender que donde nos encontremos somos adoradores para Dios si todo lo que hacemos durante el día lo hacemos para Dios seremos adoradores en potencia como adoradores debemos entender que todo lo que hagamos para agradar a Dios es adoración todo lo que usted hace para agradar a Dios es adoración usted está acá adorar es una naturaleza innata que Dios puso en el hombre y cuando no se canaliza apropiadamente nace la idolatría y el egoísmo todo ser tiene en su interior el impulso y la necesidad de adorar lo que no saben es cómo hacerlo apropiadamente mire escuche bien esto usted juzga la gente que está en la montaña del sorte usted juzga eso usted lo vive como digno de condenación pero sabe dónde está el problema de eso la iglesia la iglesia no ha ocupado el lugar que le corresponde si la iglesia tuviese programa de evangelización y se lanzase a las calles y arduamente la iglesia conociera y entendiera la venida de Cristo que esto es una verdad de que Cristo viene de que si que si se establece un reino la iglesia sale con los programas de evangelización menos gente estuviésemos en el sorte tanto los que están allá se convierten como los que están acá se convierten y nunca van Livingstone misionero misionero entró a la jungla y consiguió unos indios adorando un palo y sus expresiones fue señor que gente tan idólatra y yo le digo no lo llames idólatra porque señor porque idólatra es aquel que conociéndome a mí se va a imponer a dioses ajenos ellos no me conocen si ellos son fiel a ese palo a esa madera como se nace yo me la parezco para eso para que les hables de mí y me conozcan de verdad no llama idólatra a la viejita que adora José Carolina Hernández ella no conoce a Dios ella cree en Él Dios se queda mirando a esa viejita tres veces al día se inclina ante ese muñeco a adorarlo porque para ella es adoración lo que está haciendo tres veces al día se inclina esa viejita a hacerlo y mira a Cristo que tú ves de allí que si esa viejita llega a conocer el reino sería la más grande adoradora que tenemos que tengamos entonces llega el evangélico tocarle la puerta a predicarle a hablarle mal de José Gregorio Reynaldes vaya bañese no me venga a hablar mal de mi Dios a usted no le gustaría que le hablen mal de Cristo no le hable mal al maracucho de la chinita ese es su Dios y está en eso porque usted no le ha predicado el evangelio usted no sabe predicar todavía usted pone a competir a Cristo con la chinita usted pone a competir a Cristo con José Gregorio Reynaldes no se meta con eso Pablo no se metió a conocidos Pablo dijo veo que soy muy religiosos y que soy gente de adoración y que son tan religiosos que tienen un altar al Dios no conocido si si a ese Dios que usted no conoce en el que yo le predico que es Jesucristo por ahí se les metió pero no le habló mal en contra de sus dioses ellos mismos quemaron sus dioses cuando conocieron el evangelio entonces la gente está en la brujería en la hechicería en todas las religiones están totalmente desviadas porque hay un instinto de adoración que Dios puso en el hombre lo que pasa es que el hombre está perdido no sabe cómo hacerlo y a quién hacerlo porque la iglesia que ya sabe que conoce esa verdad que aunque no lo esté haciendo pero conoce la verdad no está ocupando el lugar que le corresponde entonces el problema lo tenemos somos nosotros como creyentes no el mundo nosotros me dice una muchacha maestro ¿dónde está Dios? ¿por qué tú me dices eso? ¿por qué tantos crímenes? ¿por qué tantas violaciones? ¿por qué tanta hambre? ¿por qué tanto tanto secuestro? ¿por qué tantos niños en la droga? ¿por qué tantas bandas? ¿dónde está Dios? le digo yo Dios ha estado en el mismo lugar el problema no lo tiene Dios y quien lo tiene tú que siendo un creyente conociendo la verdad del evangelio conociendo a Dios no le predicas a esa gente ¿por qué no le predicas a ellos? el problema alguien dijo que no es que las tinieblas avanzan sino que la luz retrocede y cuando la luz retrocede por ende se cree que las tinieblas avanzan pero no es que están avanzando es que la luz está retrocediendo el problema no tienes tú que eres sal de la tierra no estás haciendo otro lugar ocupando otro lugar y que eres luz del mundo y no estás ocupando el lugar que te corresponde tú tienes el problema Dios no lo tiene tú no tienes ocupa el lugar nuestra próxima clase vamos a hablar de los elementos de la adoración que son el ente el presente el lugar y el sujeto bendiciones 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 si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa comunícate por los teléfonos 0058 416 860 7602 0058 414 9992 o al 0058 121 737 3387 escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77 arroba hotmail.com mee jesusoverano77 arroba hotmail.com y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspoc.com suscríbete a nuestro canal en youtube o visítanos en facebook será hasta una nueva oportunidad en su programa palabra de iluminación 2 3 3 Gracias por ver el video.